Hola Pedro, muchas gracias por la presentación y por la pedrada de la vejez ahí nos vamos dando así que ahí nos realizamos pero bueno, muchas gracias de nuevo y bienvenidos a todos los que nos acompañan en la transmisión la mejor entrada que pudo haber hecho Pedro de mi fue esa, tal cual de todas maneras, pues, hola de nuevo mi nombre es Víctor, muchos me conocen como Bigman ya lo mencionó Pedro, trabajo en BBVA adicional soy asesor y también trainer en algunas consultoras y doy cursos en algunas universidades y como dicen en los Simpsons tal vez me recuerden de películas como UX Nights o Agiles México son dos comunidades que quiero mucho y en las que intento colaborar en la medida de lo posible el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de transformación a través del diseño hay cuatro bloques de contenido que quiero presentarles primero, darles un poco de contexto acerca de lo que hago dentro de BBVA para un poco transmitirles la pertinencia del tema que les quiero compartir y después ya vamos a entrar un poquito más en materia con algunos conceptos y algunos elementos que nos van a permitir articular todo el tema vamos a hablar del impacto del diseño de manera general y ver un poco por qué es importante para las organizaciones el tema del diseño después vamos a hablar de un modelo en específico acerca de design thinking en las organizaciones y vamos a cerrar con el gran tema que siempre preocupa a muchas empresas de cómo integrar diferentes modelos o esquemas de pensamiento para impulsar la transformación de una organización en particular bueno, un poco de contexto acerca de lo que hago siempre me gusta decir que mi trabajo es provocar que las personas se pongan en los zapatos del otro en el zapato de nuestros clientes y eso lo llevo a un sentido muy literal que es a través de esquemas de formación los colaboradores de BBVA pues tratan de ponerse en los zapatos del otro y hago un ejercicio muy sencillo que es de manera muy pragmática como pueden ver literalmente ponerse en los zapatos del otro y a partir de eso empezamos a reflexionar mucho acerca de la empatía y de lo que significa ser sensibles acerca de las necesidades problemáticas de las personas de los usuarios esas frases que a veces ya son un poco trilladas pero que realmente es el corazón de poner al centro de la conversación de lo que hacemos a los clientes y esta labor en BBVA comenzó con un gran propósito por parte de la organización que en algún momento hace algunos años visualizó como el diseño iba a transformar a toda la organización y muestra de eso es un pequeño dibujo que les muestro digamos donde plasmaron la visión que de ello tenían y a partir de ese punto crearon una iniciativa que de manera interna la llamamos Design Ambassador Program es un esquema de formación de coaching, de liderazgo que tiene como objetivos poner al centro de lo que hacemos de lo que conversamos al cliente aumentar la colaboración y el trabajo multidisciplinario entre diferentes áreas para romper esto de los famosos hilos que existen en las organizaciones y también tratar de empujar una visión de innovación a través de un enfoque centrado en las personas que busca lo deseable en términos del cliente, del usuario lo viable en términos de negocio y lo factible en términos de tecnología o técnicos para resolver problemas complejos y a partir de eso mi labor durante los últimos años ha sido compartir ese espíritu con todos los colaboradores de la institución y hablo de realmente tratar de contagiar de este espíritu a todas las personas independientemente del rol o función que ocupen dentro del banco pasamos por un esquema formativo en donde sentamos las bases los fundamentos y la intención que tenemos al hacer este tipo de esquemas de formación es eso que venden en pantalla provocar conversaciones alrededor de los problemas de nuestros clientes de nuestros usuarios y bajo un esquema de colaboración de trabajo en equipo proponer soluciones que realmente sean innovadoras pero como seguramente podrán darse cuenta y seguramente algunos tienen experiencia alrededor de ello eso es una barrera muy delicada que a veces muchas organizaciones no saben cómo sortear en donde el papel del diseño del diseño central en el usuario de design thinking puede ser fácilmente confundido por pues pon a un montón de personas dentro de una sala llénalos de post-its y la magia simplemente va a aparecer ¿no? que a eso generalmente le llamamos el famoso teatro de la innovación ¿no? entonces hay un riesgo muy latente de caer solamente en una transmisión equivocada de lo que significa el poder del pensamiento central en las personas y dejarse confundir muy fácilmente por solamente utilizar post-its entonces por eso en lo que hacemos en la institución es no solamente contagiar a través de esquemas formativos sino adoptar realmente el pensamiento central en las personas a través de digamos una apuesta en práctica de realizar todos los que pasan por el esquema de formación un ejercicio práctico un proyecto en donde apliquen lo aprendido y realmente en el contexto que a cada uno le corresponde poner al usuario al centro de algún problema complejo que deseen abordar con eso se gradúan que es un término que utilizamos mucho y acceden a un segundo nivel a una segunda fase en donde ya pueden participar también de nueva cuenta en esquemas formativos en donde la intención es profundizar ir especializándose en temas mucho más específicos y tenemos digamos a gente otra vez de todo el banco Scrum Masters Product Owners Program Managers conociendo aspectos puntuales y concretos de por ejemplo cómo conducir un estudio de usabilidad cómo generar un reporte y aunque no signifique ello un cambio de rol ni como decía el doctor Víctor en la mañana ni una especialización innecesaria porque ya de por sí bastante trabajo tienen con su rol si digamos otorgarles el fundamento las prácticas necesarias para poder realizar este tipo de iniciativas con apoyo de otras personas de otros equipos y por supuesto con también el apoyo del rol especialista en temas de experiencia de usuario service design etcétera pero crear ese lenguaje común y esa sensibilidad común la empatía común es lo que intentamos transmitir y llevamos poco más de 5 mil embajadores del diseño que es el nombre que les damos a estos agentes del cambio dentro de la organización y a la par de embeber el pensamiento del diseño en toda la institución también el equipo de diseño y experiencia de usuario responsable digamos prioritario o por definición básica del tema del diseño de lo que hacemos y de la experiencia que entregamos a los clientes pues sigue siendo responsabilidad de un grupo que también ha crecido de manera muy exponencial en los últimos años hoy día somos poco más de 180 consultores dentro del equipo de diseño entonces el papel del diseño de su relevancia y del impacto que ha logrado ha transitado ha crecido desde tener digamos solamente un pequeño equipo que podría haber sido unas 5 o 10 personas máximas hace unos 3 años a no solamente un departamento global en donde el diseño tiene un enfoque estratégico sino además pues de esta transmisión del diseño hacia los no diseñadores entonces esto tiene mucho que ver con cómo las organizaciones van adquiriendo cierta madurez respecto al diseño como elemento estratégico como factor grave en los procesos de transformación transformación organizacional transformación digital como lo quieran mencionar Gaby en la mañana también mencionó muy bien algunos modelos que existen respecto a niveles de madurez pero quiero compartirles uno muy muy general no es de un autor concreto pero más o menos reúne los elementos que ya han ido mencionando tanto Gaby incluso el doctor Victoria en la mañana en donde hay organizaciones que están en un nivel muy burdo o muy básico en temas del diseño en donde ven al diseño como un elemento estético cosmético lo que mencionó Gaby en la mañana y básicamente como un elemento de producción no hay una madurez prácticamente en ese ámbito las empresas las organizaciones que poco a poco empiezan a darle relevancia al diseño son por proyectos esporádicos a lo mejor un producto su primera aplicación móvil el sitio web corporativo algún producto de lanzamiento muy digamos relevante dentro de ese proyecto empieza a tener notoriedad del diseño pero no es constante ni transversal a todos los proyectos ¿no? muchas organizaciones todavía se encuentran en esos niveles ¿no? y un poco es tratar de que ustedes identifiquen en qué madurez creen que están sus empresas ¿no? hay una evolución natural de la madurez del diseño cuando ya existe inversión en diseño también retomo mucho lo que comentó Gaby en la mañana cuando de pasar de a lo mejor un equipo de una sola persona el famoso UX Team Juan a a lo mejor ya ser tres cinco personas a lo mejor después poco a poco ya ver ya ya contar con la figura de un manager de un lead y empieza a haber inversión realmente en temas de diseño no solamente en contratación de personal sino en lo que mencionó un poco el doctor Víctor después en temas de a lo mejor eficientar la operación del diseño de manera integral con otras áreas de la organización ¿no? un cuarto nivel de madurez es cuando el diseño ya realmente está dentro de la organización ya es constante en todos los proyectos hay un responsable directo del diseño un consultor un diseñador asignado en cada iniciativa acompañando generalmente a un product owner o digamos al menos a un squad o a un team que sea responsable ¿no? dentro de este tipo de estructuras algunas empresas como creemos es BBVA están construyendo un equipo más o menos en estas latitudes ¿no? pero definitivamente el punto de inflexión que separa a organizaciones digamos comunes ¿no? de grandes organizaciones es llegar a un quinto nivel en donde el diseño realmente ya esté integrado en el ADN de la organización y eso significa que ya no solamente el diseño es responsabilidad de los diseñadores sino asumen esta perspectiva como dice Yuri en Apple respecto al management que el diseño es demasiado importante como para dejárselo solamente a los diseñadores ¿no? y la intención de muchas empresas entre ellas BBVA es llegar a este nivel de madurez simplemente porque los nuevos competidores digamos hablando del ecosistema fintech por ejemplo nacieron en este nivel de madurez no tuvieron que hacer una transición en cambio organizaciones ya digamos de mayor tradición de mayor tiempo en la industria pues es una evolución natural y pues les cuesta más trabajo llegar a estas latitudes en particular y sin que esto sea un tema que pueda generalizarse en particular en BBVA se definió una estrategia para escalar lo más posible esta línea de madurez a través del programa de embajadores precisamente que busca que personas colaboradores de todas las áreas empujen desde sus propios contextos y que digamos puedan contagiar a otros para ir transitando y acelerar este cambio para llegar a ese nivel de madurez en donde realmente ya estamos integrados todos bajo la perspectiva de un enfoque centrado en el cliente ¿qué hacen cada una de esas personas llamadas embajadores? pues lo que hacen es tratar de contagiar a otros dentro de su círculo cercano para formar lo que llamamos de manera muy interna microcomunidades de diseño ¿qué significa eso? que las personas poco a poco empiezan a contagiar a sus pares a sus líderes directos acerca de la importancia del diseño porque ellos ya adquirieron esta empatía este fundamento y prácticas básicas para poder empezar a empujar eso y obviamente hay un cobijo por parte de la dirección de experiencia de usuario diseño que les permite digamos estar lo suficientemente empoderados y comprometidos una primera pregunta que me gustaría hacerles y para invitarlos un poco a generar conversación en el canal de Slack de Live es otra vez como un poco preguntó Gaby en la mañana ¿en qué nivel de madurez consideran de acuerdo a este sencillo esquema que les compartí ¿en qué nivel de madurez se encuentran sus organizaciones? me encantaría ver algunas respuestas para más o menos tener un termómetro de digamos en qué ecosistema estamos los que participamos en esta sesión ¿va? bueno mientras van planteando por ahí en el Slack su diagnóstico vamos a entrar un poquito en la en la segundo bloque de contenido que es ¿por qué a organizaciones como BVA le importa ser una organización centrada en el diseño? no es un tema obviamente único de esta institución sino es común a muchísimas otras empresas aquí ya me deslindo por completo de la de la camiseta BVA y ya podemos empezar a hablar que realmente el diseño como elemento clave en esfuerzos de transformación es súper relevante para muchísimas organizaciones y hay mucha evidencia a nivel de estudios de reporte que hablan de la importancia que tiene el diseño ya a nivel digamos incluso de retorno de inversión de ganancias por ejemplo hay un reporte que dice que las empresas centradas en el diseño o centrada en sus clientes superan en ganancias a las mejores empresas rankeadas en el Standard & Poor's por 211% que es como podrán darse cuenta de una barbaridad ¿no? el Design Management Institute lo que hizo fue un seguimiento de las empresas Standard & Poor's durante 10 años del 2005 al 2015 y notó este crecimiento por parte de las organizaciones por ahí ya están respondiendo en el Slack están entre un nivel 1 un nivel 3 4 ¿no? que es es muy común porque son pocas las empresas realmente maduras en temas de diseño al menos en nuestro contexto ¿no? oye hola Jocelyn ¿cómo estás? estoy ahí en el Slack ¿cómo estás? somos digamos egresados de la misma universidad de la misma alma mater así que un Utenita siempre ayuda a otro Utenita otro reporte habla acerca de que las empresas orientadas al diseño crecen en promedio 10% de manera anual conforme a su propio digamos revenue a diferencia de la competencia que en promedio crece de manera mucho más gradual entre un 3 y un 6% ¿no? este reporte lo hizo McKinsey también hizo un tracking de 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 las empresas del 2012 al 2017 esto es relativamente más reciente y pues da esa conclusión adicional también McKinsey habrá cerca de algunos factores clave que apoyan el impacto del diseño para que realmente se logre hay algunas características comunes dentro de digamos el ecosistema ¿no? las organizaciones centradas en el diseño miden el impacto que tiene el diseño dentro de su organización con el mismo rigor y con la misma obsesión como si midían ventas directas ¿no? y eso es algo tremendamente difícil de lograr incluso en BBVA no tenemos tan articulado ese sistema pero si quieres ver que algo funcione pues tienes que medirlo si no lo si no lo mides cómo vas a saber si funciona como dice Galileo Galilei ¿no? otra característica es que realmente forman a talento multifuncional ¿no? equipos ya saben colaborativos multidisciplinarios hay una iteración continua de todos los esfuerzos que hacen estas empresas por desarrollar productos y servicios que aquí básicamente es hablar de un esquema muy lineastado de crear medir y aprender de basarse en experimentos y no en supuestos y esto conlleva otro discurso que por supuesto ahorita estamos un poco fuera del alcance ¿no? y por último hablan estas organizaciones un lenguaje común respecto a la experiencia del cliente ¿no? y ya no hablamos solamente de temas de interfaz ya no solamente hablamos de temas de call centers sino ya hablamos de experiencias 360 experiencias cross channel o holísticas 360 etcétera estos términos que generalmente ocupamos ¿no? entonces un poquito en resumen las empresas centradas en diseño que realmente logran un impacto miden el diseño escalan el diseño ¿no? hacen que el diseño sea relevante para gente fuera del departamento de diseño ¿no? iteran el diseño de los productos y servicios que lanzan al mercado bajo un constante flujo o ciclo de crear medida aprender ¿no? y tienen un enfoque completamente centrado en sus usuarios obviamente lograr esto es mucho más sencillo solamente decir lo que hacerlo pero si identificamos esto y aquí voy a entrar un poquito a lo mejor en un tema que podría abrir muchísimo debate pero quisiera sintetizarlo así ¿no? hablar de este nivel de diseño hablar de estas características de trascender el diseño no solamente ya de un nivel de equipo o de dirección sino tratar de escalar y hacer que todas las personas todos los colaboradores de una institución de una empresa se vean así mismo como diseñadores como diseñadores centrados en sus clientes involucra digamos esa conjugación de elementos que ya digamos no solamente tiene que ver con el nivel profesional del diseño hablando de UX CX Service Design etcétera sino que probablemente la etiqueta más adecuada para estos elementos particulares que tienen que ver con el diseño a escala la mejor etiqueta que hoy día le damos a todos estos elementos alrededor del impacto del diseño de las organizaciones es Design Thinking ¿no? pero no Design Thinking en el sentido en el que tradicionalmente lo podríamos interpretar como y lo mencionó Gaby y el doctor Víctor hace rato ¿no? como este proceso como este conjunto de fases en donde empatizamos generamos ideas prototipamos las evaluamos ¿no? no es Design Thinking en el sentido del proceso de las técnicas o de este conjunto de fases ¿no? es hablar de Design Thinking como un nivel a nivel estrategia y que ya no solamente toca a nivel equipo sino que toca a niveles directivos y básicamente en toda organización llegar a estos niveles de impacto en el diseño es tomar Design Thinking no como solamente un proceso sino como una competencia clave de la organización no de equipos no de personas ayudadas no de los diseñadores que debería ser ya un skill por sí mismo hablamos de una competencia clave del ecosistema de la organización y de todo el andamiaje que es necesario estructurar para soportar ese esquema de pensamiento y ese esquema de actuación ¿no? entonces sobre eso es como quiero entrar al bloque de hablarles de Design Thinking en las organizaciones no de pegar post-its y de formar equipos en workshops sino hablarlo como una competencia de la organización ¿va? y dentro de ese esquema de pensamiento quien creo en mi humilde punto de vista quien tiene una perspectiva muy amplia y ha generado la propuesta más estructurada que al menos en el sentido y en el contraste de mi experiencia dentro de BBVA tiene esa congruencia es la doctora Jane Lidka que propone que para Design Thinking en las organizaciones hay un tema súper crítico en cuestión de la medición ¿no? el valor más representativo más significativo de Design Thinking no se puede medir de forma tan sencilla pero tiene que lograrse esa medición para que pueda escalar ¿no? medir por ejemplo conversiones de funnel o leads captación de leads o ventas directas descargas directas es algo relativamente sencillo y eso ya habla de un cierto digamos éxito de un producto o servicio en el mercado pero a nivel interno de la organización ¿cómo mires que realmente estamos centrándonos en el cliente? es algo muy muy complicado y es complicado porque tiene que ver con el impacto a nivel de la percepción que tienen las personas los colaboradores de la institución respecto a la manera en que trabajan por qué trabajan y cómo expresa la marca la empresa hacia sus clientes que digamos funciona el interior de la organización ¿va? pero si cambia esa percepción si un colaborador dice oye de verdad estoy en una organización que le interesa a los clientes realmente el trabajo que hago contribuye a toda una cadena de valor entregada al cliente eso provoca cambios en las conversaciones de las personas ¿no? y si la gente dice que piensa de cierta manera puede ser que potencialmente lleguemos a un cambio de realmente de la mentalidad en las personas el famosísimo mindset que tanto pregonamos y hablamos desde la agilidad desde la startup etc. entonces una forma de visualizar esto de manera muy esquemática es con ya saben el típico modelo de iceberg en donde decimos que los cambios en resultados medibles o cuantificables en términos vamos cuantitativos como tal pues es la punta del iceberg ¿no? habla de los millones de ventas de los millones de tarjetas colocadas de los seguros contratados etc. si hablamos de impacto del diseño y solamente nos guiamos por eso pues puede ser una forma sencilla de interpretarlo pero otra vez el verdadero aporte del pensamiento central en las personas está en la parte más profunda y no visible de este iceberg metafórico ¿no? hablamos que necesitamos sumergirnos en esa capa para entender los cambios en la percepción y medir ¿no? cómo la gente interpreta que la organización funciona cómo la gente al escuchar al CEO hablar de los valores institucionales o de que siempre vamos a privilegiar al cliente cómo la gente percibe que realmente eso corresponde con la realidad ¿no? y después todavía tenemos que irnos más allá y hablar de cambios en la conversación una cosa es ya saben la conferencia del CEO con toda la plantilla del personal o los comerciales que vemos de la marca en televisión pero que pensar en el cliente identificar sus necesidades ¿no? este atrevimiento a pivotar sin misericordia alrededor de nuestras ideas de solución a los productos y servicios necesita gestarse en las conversaciones cotidianas de las personas si no ocurre todo lo demás es les decía hace rato el teatro de la innovación ¿no? decimos hacia afuera que somos muy centrados en el cliente y por dentro seguimos con estructura jerárquica decisiones por imposición y en donde no estamos en contacto real con los clientes ¿no? y si rascamos todavía y realmente nos vamos a lo más profundo tendríamos que empezar a detectar cómo las personas piensan porque dentro de un workshop o dentro de una sala de juntas todo el mundo puede generar conversaciones y decir a nivel discurso que hay un pensamiento entre unas personas pero si una persona de desarrollo una persona de marketing en su interior realmente no piensa que tomar en cuenta al cliente o que validar algo con clientes potenciales es importante pues realmente no hemos impactado en el sentido holístico y transversal que busca el pensamiento del diseño ¿no? esos son los niveles que hay que escarbar y que también es necesario identificar medir y obviamente ir permeando de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo ¿no? entonces básicamente el impacto que puede tener design thinking en este sentido como lo interpretamos de realmente modificar la forma de pensar y actuar de las personas de la organización nos va a beneficiar no solamente en el tema de productos y servicios que le hacemos al mercado ¿no? sino en una visión a futuro realmente darle las capacidades a esa organización para hacer algo durable y que pueda permanecer en el tiempo creo que en esta época no hay mejor ejemplo que la crisis sanitaria y la pandemia en la que estamos ¿no? solamente algunas organizaciones realmente están respondiendo y están modificando pivotando en muy poco tiempo su propuesta de valor sus modelos de negocio para adecuarse a las necesidades y contexto de sus usuarios de sus clientes con la intención además de brindar esa atención y esa experiencia a sus clientes pues la intención básica de sobrevivir entonces como podrán darse cuenta las organizaciones que realmente tienen este andamiaje alrededor son las que pueden estar sobreviviendo hoy día y las que no pues son las empresas que están cerrando además de otros múltiples factores obviamente pero un poco para dar la analogía o el ejemplo entonces ¿cómo llegar a ese elemento en el que realmente el diseño impacta en todos estos niveles ¿no? en el iceberg completo bueno particularmente la doctora Lietka plantea un framework que intenta hacer un mapeo no es un modelo de fases o de pasos simplemente es tratar de identificar el flujo de elementos clave que una organización puede seguir al momento de adoptar design thinking para realmente impactar en los resultados de la innovación y este modelo este front book tiene que ver con tres grandes etapas o tres grandes características que sería primero identificar los elementos que realmente son efectivos a aplicarse en el contexto de la organización y que están digamos bajo la umbrela bajo la etiqueta del design thinking ¿no? después explorar la relación de esos elementos para que realmente ocurran procesos articulados instrumentados habilitados para que la práctica de design thinking se produzca ¿no? esto tendría muchísimo que ver por ejemplo con lo que menciona el doctor Víctor respecto a una cosa es hacer investigación de usuarios y otra cosa es hacer research ops para que el ecosistema el proceso dentro de la organización funcione para habilitar de manera adecuada la investigación de usuarios un poquito intentando conectar ideas que ya otras personas han compartido con ustedes y obviamente es un tema de evaluar si esas prácticas y esos procesos realmente están impactando en innovación en productos y servicios lanzados al mercado que tengan un éxito por atender necesidades críticas y relevantes de los usuarios ¿no? este modelo se llama design thinking in action o es un digamos título que le podríamos dar al framework como tal se los quiero presentar e ir describiendo y que ustedes vayan identificando qué elementos ocurren en sus organizaciones y qué elementos les faltaría promover o tratar de impulsar ¿va? entonces acompáñanme a ver el esquema hablamos de un elemento o práctica uno que es todos en la organización deberían tener un compromiso real no solamente de de palabra de dientes para afuera con la comprensión de las necesidades de los usuarios ¿no? una práctica dos es que dentro de la organización alrededor de esta idea de que el diseño debe ser importante para todos debe haber la constitución de equipos verdaderamente heterogéneos es decir gente de marketing gente de UX gente de desarrollo trabajando alrededor de las mismas iniciativas ¿no? obviamente con diferentes puntos de vista pero creemos que sumando esas aristas vamos a realmente conducir la innovación si logramos que realmente haya un compromiso real por atender las necesidades del cliente en nuestro accionar y lo integramos alrededor de equipos con perspectivas e ideas distintas lograríamos llegar a la tercera práctica que es crear conversaciones basadas en el diálogo en donde pues deben generarse ciertas condiciones como la facilitación como los entornos propicios ¿no? como los famosos postings ahí sí ¿no? pero sin gente con la cabeza bien clara de poner al centro de la problemática del cliente y sin gente escuchando a otras con diferentes puntos de vista el diálogo va a ser muy pobre tiene que ocurrir estos dos elementos para que haya estas famosas interacciones de valor ¿no? y que puedan ocurrir no nada más en los famosos workshops con café y chilaquiles en la mañana y con grandes presupuestos sino esto debería ocurrir de manera cotidiana frecuente al interior de salas de junta de escritorio a escritorio en los pasillos en el elevador ¿no? si esas conversaciones de calidad ocurren en estos entornos de confianza la cuarta práctica puede ocurrir que es que esos equipos a través de esas conversaciones guiadas realmente pueden proponer múltiples alternativas de solución a problemas complejos y entender que para encontrar la mejor solución no hay mejor forma que ir conduciendo pequeños experimentos ¿no? que también lo mencionó muy bien Gaby en la mañana una cosa es hablar de diseño digamos definido y solamente darle una capa visual a pensar en una problemática plantearme hipótesis alrededor de esas problemáticas como algo con lo que potencialmente lo pueda solucionar y después decir tengo la humildad suficiente para reconocer que eso que pienso no tiene evidencia empírica y por lo tanto conoce un experimento para obtener aprendizaje validado y reconocer por dónde es el camino adecuado y eso tiene toda la etiqueta del mundo respecto a Lean Start ¿no? para que estos cuatro elementos para que estas cuatro prácticas se habiliten debe haber un elemento o una digamos una base un andamiaje que tiene que ver con procesos estructurados y que puedan ser facilitados para que estas personas alrededor de estas prácticas pues puedan conducir este tipo de ejercicios a esto a esta parte del esquema es lo que dentro de este framework que me parece muy adecuado digamos se le da el nombre de las prácticas de los activos ¿va? entonces un poquito para resumir en organizaciones donde busquen escalar el diseño para realmente tener un impacto deben de empezar por formar equipos multidisciplinarios con un alto digamos enfoque colaborativo que todos tengan la mentalidad de realmente resolver un problema crítico para un usuario para un cliente de cara solamente de tener esta visión centrada en negocio y a partir de esos dos elementos generar un diálogo que permita la aparición la divergencia de ideas que no se pongan digamos de una manera anticipada a plantearse como soluciones ya adecuadas sino que el proceso de la experimentación del prototipado de la evaluación del contacto con los clientes puedan validarlas y encontrar la mejor solución pero todo eso no puede ocurrir si no existe una infraestructura de apoyo y de facilitación debemos de habilitar el entorno para que esto se pueda propiciar ¿no? si no caemos por ejemplo yo también nada más dando un ejemplo un poco fuera de contexto pero para que quede la idea es como lo del mensaje de la CEDE pues todo mundo póngase a dar clases en línea para rescatar el ciclo escolar ajá y las poblaciones que no tienen acceso a internet las poblaciones que no tienen penetración de telefonía celular ¿qué va a ocurrir? si no ofreces una estructura o una infraestructura alrededor de algo pues ese algo simplemente no va a ocurrir entonces no le podemos decir a los colaboradores vayan a poner al cliente al centro y sean disruptivos sin dotarlos de la infraestructura y de los procesos de soporte ¿no? entonces esos elementos de soporte son los que llamamos en este modelo los mecanismos de habilitación es decir las prácticas por sí mismo estas cinco prácticas que les presenté no dan por sí mismos resultados de innovación porque no se habilitan de la noche a la mañana ni con una sencillez así abrumadora debe habilitarse el mecanismo que les digo permitan que esos elementos se produzcan se ocurran y conforme eso pase los resultados empezarán a aparecer o es la intención obviamente de todos ¿no? Profundizando sobre la primera práctica comprensión de las necesidades profundas de los usuarios vamos a encontrar cuáles son sus mecanismos de habilitación aquí sí si quieren tomen nota o traten de ir pensando en el contexto de sus organizaciones para ver qué cobra sentido en ustedes ¿no? Si queremos que realmente haya un compromiso con las necesidades de los usuarios la organización tendría que estar preocupada por desarrollar criterios orientados al usuario para la ideación a problemas complejos que aquejan a sus clientes ¿no? Que el reto sea resolver una problemática que han detectado de su mercado no lograr X volumen de ventas o no quiero desarrollar este sitio web ¿para qué lo quieres desarrollar? No sé pero la competencia ya lo hace y yo quiero un sitio web y no me importa o ni siquiera alcanzo a entender qué aporte de valor para el cliente final tiene ese producto ¿no? El segundo mecanismo es reformular un problema a resolver para que realmente pueda digamos hacerlo de una manera más adecuada que es el famoso reframing del proceso de design thinking ¿no? Darse el tiempo el espacio que existan las condiciones a nivel proceso habilitadas para que ese remarcamiento o replanteamiento del problema como ocurre en el esquema de design thinking se ve y no solamente viva en el papel ¿no? El tercer mecanismo es alinear la alineación de las perspectivas de los miembros del equipo ¿no? Que todo mundo ponga como digamos máxima prioridad al usuario y que comprendan que poniendo al usuario del centro cada objetivo particular de cada persona de cada equipo se puede gestar ¿no? Y por último mejorar la capacidad de pivotar ¿no? Dentro de la organización debe existir un entorno un andamiaje que permita la experimentación puede ser a través del desarrollo de un producto mínimo viable en un lapso acotado de tiempo un momento para hacer una pausa y reflexionar si vale la pena perseverar o vale la pena hacer un giro drástico en el planteamiento de la resolución y ese tiempo puede durar tres meses puede durar seis meses puede durar nueve meses dependiendo de lo complejo de la organización pero si no ocurre esa pausa y reflexión y nos vamos tendidos como bandidos realmente no estaremos honrando este principio ¿no? Y por último debe haber un cierto compromiso emocional de las personas otra vez a nivel de percepción y de conversaciones y del mindset debe haber realmente motivación por parte de las personas de creer que están resolviendo problemas relevantes y no solamente haciendo interfaces o codificando cosas o lanzando campañas en redes sociales ¿no? Y a esto en este tema en específico es como conocemos a los mecanismos de habilitación ¿no? Y ahorita vimos los del tema uno de la práctica uno que es el tema de la necesidad de los usuarios entonces me gustaría lanzar la pregunta para que participen en Slack ¿cómo logran ustedes o dentro de su organización el compromiso de empatizar con el usuario? ¿es algo que solamente vive en algún sticker en alguna playera o souvenir de la marca o en sus comerciales o realmente hay un compromiso individual personal de cada colaborador por identificar cuál es su aporte de valor dentro de la experiencia que se vende a sus usuarios me encantaría que participaran y ahorita vamos discutiendo al respecto el otro mecanismo la otra práctica es equipos verdaderamente heterogéneos vamos a conocer cuáles son los mecanismos de habilitación que se necesitan soportar para que esta práctica ocurra ¿no? entonces nos vamos con esta segunda línea que sería la verde y en ella tenemos que necesitamos realmente contar con un repertorio amplio de equipos que se puedan integrar muy fácilmente que prácticamente sea como pasar como ensambrar bloques de Lego para que esos equipos sean responsables de conducir soluciones que realmente tengan gran impacto ¿no? los squads las tribus los scrum teams son ejemplos de esta integración que debería funcionar por estructura por la habilitación del sistema dentro de la organización el segundo elemento es desarrollar capacidades locales para resolver nuevos problemas y es por ejemplo en donde particularmente mi rol está afianzado dentro de BV que es transmitir estas habilidades de pensamientos en las personas de design thinking de usabilidad de prototipado a todos los colaboradores de la institución no puedes crear equipos heterogéneos con habilidades distintas y no comunes entre sí porque los de desarrollo van a seguir hablando solamente de desarrollo y los de diseño van a hablar únicamente de diseño entonces necesitas crear estas capacidades locales al interior de cada equipo pero lo suficientemente transversales para crear un lenguaje y un entendimiento común y es verdad lo que decía mucho el doctor Victoria en la mañana los de desarrollo ya tienen suficiente con temas de desarrollo como para tener que especializarse en temas de experiencia de usuario de diseño de servicios pero no se trata de eso simplemente se trata de crear las bases los fundamentos necesarios para que pueda crear un diálogo y una conversación con personas de diferentes perfiles pero poniendo al centro pues tener digamos ese entendimiento y esa conversación de la mejor manera también es importante permitir un amplio acceso a redes y recursos agrupados y esto también tiene mucho que ver con el tema por ejemplo de Research Shops que mencionaba también el doctor en la mañana como un equipo multidisciplinario puede tener un pensamiento central al cliente sin contacto real y cercano con los clientes en un entorno digamos ágil que pueda ocurrir con una cierta cadencia adecuada para el flujo que se necesita si para tener contacto con mis clientes necesito seis meses de trabajo porque las áreas o departamentos de mi empresa no me permiten habilitar una cercanía rápida inmediata con los clientes obviamente voy a causar la desmotivación del equipo y por más mindset que tengan y por más post-its que tengan para pensar centrados en el cliente como lo van a poder realmente accionar también es necesario crear alineaciones a través de las diferencias son personas con diferentes métricas con diferentes formas de obtener un bono anual en función de cómo obtienen ciertos resultados tenemos que crear alineación tanto en objetivos en recompensas en KPIs que persigan cada una de estas personas si cada uno de ellos no persigue una meta individual sino la métrica de todos es la satisfacción o la experiencia del cliente entonces realmente todos van a jalar parejo digamos y esto tiene mucho que ver con OKR por ejemplo si se dan cuenta y hay que mejorar la voluntad de crear entonces cómo ustedes habilitan a sus equipos para que realmente operen de manera heterogénea y multifuncional en su organización igual sería muy bueno que participaran y vamos con el esquema 3 o la parte del esquema del elemento 3 que es crear conversaciones basadas en diálogo esto tiene que ver con la manera en que habilitamos que las conversaciones mantengan un foco en los supuestos en las hipótesis clave alrededor de las ideas que proponemos en equipos multidisciplinarios si el entorno no se propicia para que podamos tener este foco y que realmente podamos priorizar u ordenar nuestras hipótesis para poner toda nuestra atención en el experimento que nos va a permitir obtener ese aprendizaje validado seguiremos siendo equipos que apunten y disparen para todos lados fomentar la alineación del equipo y el aprendizaje colectivo no ser recelosos de la información que poseo sino compartirla con los demás para crear esa conversación de calidad crear un compromiso y confianza en el que lo que yo te transmita no va a ser un desperdicio de mi tiempo sino va a ayudar a que todos logremos nuestro objetivo confiar en los unos en los otros proporcionar una tecnología social para un mejor diálogo que tiene que ver hasta con la facilidad de encontrar estos espacios para fomentar las conversaciones que pueda existir entornos como las comunidades de práctica o los foros para discusión o el permiso para colaborar con otros para resolver una cierta problemática y por último permitir que surjan realmente soluciones únicas distintas que apunten a la disrupción a la innovación durante ese proceso si después de conducir todo esto llegamos a soluciones comunes o que ya están en el mercado pues para qué estamos impulsando este enfoque lo mismo me gustaría preguntarles cómo fomentan esas conversaciones de calidad en sus equipos hoy día en sus organizaciones si no ocurren de todas maneras compartanlo para que tengan un poco esta intención de cambiarlo y ustedes mismos identifiquen formas de hacerlo el cuarto elemento tiene que ver con esta cultura de la experimentación muy del esquema de pensamiento de Lean Startup y básicamente para lograrlo los mecanismos de habilitación son reducir gestionar pues la incertidumbre los riesgos más visibles que existen alrededor de esas ideas que pueden ser únicas disruptivas en el mercado y controlar el nivel de inversión que accionamos que le metemos para validar digamos a través de la experimentación reducir los sesgos cognitivos básicamente esto tiene que ver mucho con no enamorarnos de nuestras ideas y realmente pensar que el que va a decidir si la solución funciona o no es el usuario cliente final necesitamos también habilitar que exista o que esté permitido que metan estas personas en el modelo original se le llama champions me gusta llamarlo embajados del diseño porque es el término que ocupamos pero debe haber personas que tengan esta valentía y este mindset de saber que necesitan obtener ese aprendizaje alrededor de sus ideas porque el que tiene la última palabra es el usuario pero ese peso no puede recaer solamente en los diseñadores o en el equipo de diseño porque no va a haber equipo tamaño de equipo que le pueda hacer frente a todas las iniciativas por eso necesitamos escalar el diseño y compartir esa responsabilidad con esos champions o con esos embajadores y por último fomentar este mindset de aprendizaje de no de ver al fracaso como una forma de encontrar por donde no es el camino y accionar cualquier cosa que podamos aprender a través de este esquema de la experimentación lo mismo creo que no hay muchas respuestas en el chat de todas maneras se las comparto y ojalá lo puedan reflexionar ahora o después de la práctica pero de verdad piensen en su organización cómo conducen experimentos para validar hipótesis realmente empiezan un desarrollo a partir de validar si existe una necesidad real dentro de un mercado o tienen un proyecto lo desmenuzan en partecitas chiquitas y desde que les juegan al sprint para desarrollar cómo tienen aprendizaje validado en sus equipos o en sus organizaciones el último elemento es crear este factor digamos ah perdón creo que tengo un error ahí en el slide disculpen ustedes el quinto tiene que ver con la creación de los procesos estructurados y facilitados básicamente tiene que haber un elemento para aumentar la seguridad es decir no la seguridad en términos de datos o de protección del dinero sino la seguridad de que el proceso va a estar habilitado y soportado por la organización y no es un esfuerzo aislado que me va a costar el doble de trabajo hacer ese enfoque en vez de seguir las indicaciones de mi jefe también debe permitirse o habilitarse que exista la participación aunque sea esporádica de múltiples stakeholders clave alrededor de todo eso que sea muy sencillo porque el sistema porque el proceso lo habilita para que esas personas puedan entrar en contacto con esos equipos multidisciplinarios heterogéneos en cualquier punto del proceso y conocer en qué estado va la validación de los experimentos ayudar a gestionar la complejidad para que esto ocurra no estamos hablando de un paso 1 paso 2 paso 3 abordar esto es sumamente complicado en BBVA llevamos mucho rato haciéndolo y todavía estamos aprendiendo un montón y es sumamente complejo y un poco lo platicaba Gaby en la mañana organizaciones que ya están en niveles de madurez altos han transitado por más de 40 años han vagado por el desierto junto con Moisés para llegar a unos niveles de madurez un poquito más alto pero realmente es muy complicado no esperan resultados muy inmediatos y algo que también hago en BBVA es brindar coaching como un elemento de sistema como un elemento de soporte habilitado por el entorno para todas estas personas que están involucradas en este proceso de aprendizaje de generar ideas innovadoras etcétera si no existe ese acompañamiento pero realmente es muy complicado para las personas llevarlos a cabo entonces esta sería la última pregunta que les compartiría sobre esta parte en su organización realmente existen procesos que estén habilitados que estén construidos bajo un andamiaje sólido que le dé soporte a una cultura de diseño o realmente atreverse a hacer una investigación con usuarios una entrevista con usuarios es toda una odisea y estar prácticamente firmando su carta de renuncia compártanlo por favor y será de mucho valor entonces estos elementos son los que habilitan la digamos las prácticas de design thinking y cuando realmente operan de manera adecuada es como podemos apuntar un poquito a que realmente estamos logrando la famosa innovación organizacional este es el último elemento bloque de este modelito que es la parte que ya a nivel alta dirección o los resultados mágicos que aparecen a nivel ganancias y demás todo el mundo quiere lograr eso pero nadie se atreve a mancharse las manos a remengarse la camisa para lograr lo que serían los mecanismos de habilitación y las prácticas todo el mundo quiere tener un impacto en la innovación a partir de mejorar la calidad de las selecciones de las soluciones que ofertamos reducir el riesgo tener un bajo costo del fracaso mejorar nuestras chances de lanzar una solución exitosa al mercado una mayor adaptabilidad para todas las condiciones de incertidumbre que hay y tener varios caminos para solucionar el mismo problema y diferenciarnos de la competencia y otra vez el tema en el que yo más estoy enfocado actualmente pues en dotar estas capacidades locales a los equipos bueno tenía un bloque de contenido adicional que compartir con ustedes desafortunadamente no me va a dar tiempo hacerlo pero me gustaría mucho cerrar esto si quisiera transmitírselos una última cosita que es en los procesos de transformación hay un camino sin retorno y en el proceso puede ocurrirnos lo que por ejemplo les pasan a las mariposas en donde una oruga para llegar al estado de mariposa pues no ocurre de la noche a la mañana ya hay una cierta conciencia de los estados intermedios entonces hay una frase muy bonita que dice que cuando una mariposa se transformó las orugas es decir piensen las empresas que todavía no han entrado a ese cambio la ven con rareza porque como una empresa va a tener a tantos diseñadores como una empresa va a hacer que todos sus colaboradores tengan fundamentos acerca del diseño y puede ser que en ese cuestionamiento las empresas que están en esa transición pues se encuentren dudosas de si están o no conduciendo el camino adecuado pero la idea que pueden llevarse es que aunque quieran aunque quieran volver a un estado inicial este proceso arranca y no para y lo único que hay que hacer es mantenernos perseverantes en el camino porque ahora tenemos alas porque ahora tenemos embajadores del diseño porque ahora tenemos un departamento de diseño estructurado porque ahora tenemos realmente tiempo para prototipar para experimentar y para validar las ideas no se detengan pero es un camino como dicen los Beatles largo y sinuoso muchas gracias por su tiempo creo que todavía hay un poquito de chance para quizá algunas preguntas y respuestas y si no de todas maneras muchas gracias por su atención pueden contactarme en arroba y de Bigman en Twitter o les dejo mi LinkedIn para que entremos en comunicación muchísimas gracias a todos y otra vez gracias a Pedro a Solver Group por el espacio